Estas personas que se han pusido tormentos, usted está disfrutando, ¿verdad? Ahí en Los Caballitos queremos a un verificador, un directivo, para que vean que los niños que vayan a los caballitos son adecuados, si son muy pequeños, pues ya habíamos quedado ahí en Los Caballitos, ¿verdad? No queremos dificultades, si son muy pequeños, pues no, no queremos personas adultas, subiendo aparatos infantiles, solamente para niños. Ya en el barco, en la chicao, pues ya se trata, pues, motorista de chicao, ya estamos listos, preparados, iniciamos ya. Pues ya estamos listos. ¡Vamos! 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 ¡Para mí, vamos! Así es. Y yo voy a darle unruco también un momentito para que usted sepa quiénes son los patrocinadores de esta jornada completamente de gratis que gracias a ellos, a su esfuerzo y a la bondad que tienen con la comunidad, demandarles para que usted pueda divertirse, ¿verdad? Para que usted pueda disfrutar, pasar estos momentos de alegría, diversión, entusiasmo, alegres. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabemos que las ruedas que están a disposición de todos, solo son los caballitos el viejo metro de Andilcaradillo chicado en el barco son las 24 ruedas que están disponibles gratuitamente para todos y todos son los caballitos son los caballitos son los caballitos ¡Gracias! 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 Si hay jóvenes que se quieran subir al Avatar pueden comprar los tickets en Taquilla. Si hay padres de familia que quieran subir a los niños a los carritos o a los aviones también compren los tickets en Taquilla. Los juegos mecánicos con la actividad gratuita son Chicago, barcos, caballitos y el gosanito. ¡Gracias! Por estarse acá divirtiendo ¿verdad? Haciendo presencia. En estas bonitas actividades que el comité de los dedos de acá de San Martín Baloso se está llevando a cabo. Gracias también a los patrocinadores que ahorita estamos en la incógnita ¿verdad de quiénes son? Pero ya vamos ahora a conocer para que usted sepa que gracias a quienes están disfrutando de esta bonita tarde. Así que sigan disfrutando. Nos vamos ya por el anochecer. Esto se acaba hasta las 7.40 de la noche así que... ¡Gracias! ¡A disfrutar! ¡Gracias! ¡Gracias! Prendan las luces de Rosalito ¡Gracias! 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 Alrededor de este campo de feria hay una gran variedad de negocios como conservas, comidas, carnes, pizzas, tacos. Comida a la vista tenemos acá también cerca de las ruedas a Mr. Marín. Comida a la vista. El Canovio Azul está acá cerca del carrusel de Coraitos. Ahí les van atendiendo con comida para que usted pase con la familia ahí de Gustavo. Algún latido típico. El Canovio Azul está en el campo del campo de suvención y el sude a la vista en que está en el campo de suvención y el sude a la iglesia a la cual la elemó a dos ancestors. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.